Tiene que acordar de hace 50 años cuando Eulalia, doña Eulalia, estaba pariendo a los mellizos que la bajamos en colcha hasta abajo a esperar la patrulla y entonces ya había nacido el primer mellizo. El barrio estaba despoblado. Las calles estaban sin pavimentar, eran prácticamente caminos, todo eran barrancos, tierra, todo estaba destapado, no había buen servicio de salud, la vivienda eran ranchos, esto era zona de invasión. Decían que nos iban a sacar de aquí los gringos porque este territorio era de unos gringos que lo habían comprado porque tenía oro. Se comentaba que no encontraron ningún oro entonces que los gringos dejaron esto abandonado. Cuando ya estaba esto en casas de bareque y mucho camino abierto porque carreteras tampoco, entonces decían que nos iban a bombardear, los dueños de estos que eran los gringos. Yo decía pues si nos bombardean que nos bombardean pero de aquí ya no nos vamos. Y lentamente la gente a través de los convites. Todos nos uníamos y unos ayudaban a hacerle la casa a los unos, los otros a los otros y se hacían zancochos y se hacían bailes y todo era muy chévere, todo era muy chévere, todo en unión. El problema era que teníamos en ese tiempo los llamados carabineros. Y llegaban con sus caballos a ponerles lazos a los ranchos construidos para poderlos tumbar. Una de las personas que más jalonó aquí que se evitara todos esos atropellos fue un párroco llamado Federico Carrasquilla que estuvo aquí en los principios de la fundación del barrio en el cual él le ponía el pecho a la brisa como se le hacía frente a esa gente y él trataba de evitarlo poniéndose de frente y evitando que ellos tumbaran los ranchos. Nos tocaba llevar a los muertos en el hombro, nos tocaba llevar a los enfermos, muchísima dificultad. Las expectativas eran muchas. Las expectativas de mejorar la calidad de vida para la familia, de estudiar, de trabajar, de tener acceso a una buena situación laboral. Pero realmente las condiciones eran muy duras. Les tocó trabajar muy duro para poder salir adelante porque las oportunidades no han sido las mejores. Aquí, por ejemplo, yo hacía a mis hijos entre las balas, pasaba el embarazo entre las balas y paría entre las balas. Ahora, de hace diez años hacia acá, ya esto está muy en paz. Pero, sin embargo, todavía falta mucho, mucho, muchísimo. Aquí se necesita un buen impulso a las unidades productivas, a las ideas empresariales, fomentarlas, sacarlas adelante, acompañarlas durante largo tiempo. Camino al barrio camino.